Estás enfermo. Si ya nos hubiéramos casado, nada de esto estaría pasando. Silvia, me vas a sacar de mis casillas. Es la verdad. Estoy a punto de quedarme sola, sin mi papá y en esta condición. Mira, yo no tengo nada en contra de tu papá. Al contrario, me da pena que esté enfermo. Pero contra ti tengo todo. Casémonos. No, no y no. Yo no tengo por qué casarme contigo y tú lo sabes perfectamente bien. ¿Lo sigues negando? ¿Y tú me entiendo? ¿Qué no te acuerdas que en esta misma casa reconociste tu asquerosa mentira aquí, en frente de mí? ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde! Mira, te me vas a cuidar a tu papá ahorita mismo. Y si yo fuera tú, me preguntaría si el estado de tu padre no será precisamente con el impacto que estás recibiendo al descubrir que su hija es una porquería. ¡Ocumbre! ¡Lárgate ya! ¿No? ¿No te me vas? Te me vas. Te vas a arrepentir, Chuy. Te vas a acordar de mí, te lo juro. Nosotros solo hemos venido a pedirle una disculpa. No tiene que pedir nada de disculpa. Yo fui la que se declaró culpable. Pues sí, pero nosotros tomamos su declaración como un hecho y eso fue un grave error. De repente, al calor de las investigaciones y con la fuerte necesidad de atrapar al verdadero culpable, pues uno puede cometer errores. Bueno, y nosotros seguimos con el caso. Perdón que regresa el tema, pero esto me ha tenido muy tensa. ¿Han sabido algo nuevo? Digo, no sospecharán de mi hijo, ¿verdad? No, no, no. No se preocupe, su hijo está descartado. ¿Y entonces de quién sospecha? Bueno, no podemos darle esa información aún, pero lo que sí puedo decirle es que usted y su hijo están libres de toda sospecha. ¿Y si me permite la pregunta? ¿Qué hace usted trabajando aquí, sin lo que no lo necesita? Bueno, de algo tienen que servir las malas experiencias, ¿no? La cárcel me ayudó a pensar mucho y pensé que una labor útil me iba a servir. Hombre, pues me parece una excelente idea. Felicidades. Gracias. Bueno, dada nuestras disculpas, le deseo que recupere el tiempo perdido, señora. Así lo haré. Muchas gracias. Pues que tenga mucha suerte. Igualmente, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿De qué está hablando esta mujer? ¿Cómo que lo están buscando? Ah, pues es que usted... ¡Sácate de una buena vez! ¡Sácate de una buena vez! ¡Ay, cállate, chela! Es que no lo haga usted ningún caso. Lo que pasa es que, pues ya no sabe ni qué inventar para ganarse la vida y, pues, vive del cuento. Pero la verdad es que está más loca que una cabra. ¿Y se puede saber como para qué buscaba usted a Chuy? Tengo que hablar con él. Es algo importante. ¿Algo importante? ¿Y no se puede saber de qué se trata? Eso es algo que solamente puedo platicar con él. Hola, mi amor. Vaya, hasta que llegas. ¿Dónde estabas? ¿Cómo que dónde estaba? Te dije que iba a ir al colegio porque tenía reunión de profesores. Mira, Ricardo, y yo recuerde siempre que no me presentes cada palabra que me dices cada minuto. Tú me dijiste que tenías clases, pero no me dijiste que tenías una junta en la escuela. No, no, no. Sí te dije que tenía una junta con los profesores. Además, ¿cuál es el problema? ¿Eh? Bueno, no quiero pelear contigo. No quiero que empecemos a discutir. Tenemos la playa, el sol, estamos aquí y ya. Relajémonos. ¿Ok? Sí, tienes razón. Mejor ponme un poco de bronceado en las piernas, ¿no? Por favor. ¿Cómo has estado, mi amor? Bien. Yo no aguanto a Bruno. Cada día se vuelve más pesado, Fernando. A ti. Solo te quiere hacer enojar. Pues sí, pero yo ya no lo soporto. Eh, mira. Ahí está tu papá con su novia. Espérame tantito. Papito, qué bueno que te encuentro. Hola, mi amor. Ese rato cuando estabas en la casa quería hablar contigo. ¿Qué? ¿Pasa algo? Bueno, quería pedirte que regresaras a la casa y que regresaras con mi mamá. Eso no va a ser posible, mi amor. Digo, tu mamá está con Federico y ella y yo... Pues sí, papá, pero mi mamá no lo amas. Mi amor, eres tu padre. Y yo quiero que entiendas que... No, papá. Mi único padre eres tú. Y además, quiero que tú regreses con mi mamá. Yo sé que ustedes aún se aman. Además, mi mamá está casada con Federico solamente por gratitud. Y tú estás con esta mujer solamente por venganza. A ver, a ver, a ti. Pero no entiendo por qué no estás hablando así. No tengo nada en contra tuya. Admítelo de una vez, papá. Rompe con esta mujer y regresa con mi mamá. Yo sé que ustedes aún se aman. Ahí está su felicidad y también la mía. Rompe de una vez con esta mujer y regresa con mamá, papá. Parece que estás siendo un poco directa, ¿no, Pati? Papá, piénsame. Llámame después, ¿sí? Yo sé por qué te digo las cosas. Pati, Pati, ven, ¿a dónde vas? Yo creo que es mejor que... Quédese aquí con nosotros tomando horas en mucho que no platicar con ellos. Me voy, Verónica, porque tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Pati, mi amor. Pati. Me imagino que no vas a seguir los berrinches de tu hijita, ¿no? Ricardo. No, no, no te preocupes. No, no, no. Tengo muy claro que quiero estar contigo y yo solo puedo hacerlo. Claro. ¿Me amas? Quiero estar contigo. Eres la mujer con la... con la que voy a estar. Marina nada más es parte de mi pasado. No te preocupes. Ya le dije a mi papá lo que le tenía que decir. ¿Y si se puede saber qué fue? Pues que dejar a esa mujer y que regresara con mi mamá. Ay, Pati, no es por hacerte enojar, pero... no creo que haya surtido mucho efecto a lo que dijiste. ¿Por qué lo dices? Mira nada más. Estúpido. Federico. Chuy. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien, bien. Qué bueno. Me dijeron que querías hablar conmigo. Así es. Bueno, vamos para mi caso, ¿no? Eh, no, no. Prefiero que hablemos aquí, Chuy. Ah. Ajá. ¿Qué pasa? Chuy. Quiero proponerte que nos vayamos a Barcelona. De una vez por todas. ¿Quién es? Tú y yo. Ah. Chuy, Chuy, mira. Lo que quiero hacer en realidad es evitarte... el problema que se avecina. Es una guerra. No, no, a ver. Es inevitable. Yo no tengo guerra con nadie. Bueno, tú no. Pero tus papás sí. Lamentablemente. Bueno, pues déjame decirte que... que eso no significa que yo tenga que salir huyendo de aquí. Yo de aquí no me muevo. Ese es problema de ellos. Está bien. Está bien. Como tú quieras. Respeto tu decisión. Solo contéstame una cosa. ¿Con quién te vas a quedar? ¿Con Ricardo o con Marina y conmigo? Otra vez lo mismo. ¿Por qué tengo que elegir, eh? Yo los quiero a los dos. Chuy, solo... solo toma en cuenta lo que tu mamá ha hecho por ti, ¿sí? A ver, hay que también tomar en cuenta lo que mi papá ha hecho ahora, él me quiere y yo lo quiero, Federico. Yo lo quiero mucho. Además, entiende. Yo no tengo por qué elegir. Yo los quiero mucho los dos. Los dos somos papás. Y punto. Ya, ya. ¡Ey! ¡Hola! 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 Silvia, ¿qué pasó? Tengo que pedirte un favor muy especial ¿Cuál? ¿Qué quieres? Embarázame ¿Qué? Pues órale ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ah, somos enfermeras, ¿no es el hotel? Este es el hospital donde vamos a cumplir nuestra condena ¿Sabes? Todos piensan que somos enfermeras Responsables, cumplidas Solo el director y Javier, a la jefa de enfermeras Saben realmente quiénes somos y de dónde venimos Es el colmo de la mala suerte que las haya encontrado aquí Te digo la verdad Puse la misma cara que tú cuando me enteré que estabas trabajando aquí en el hospital de... Asistente, ¿no? El director Si es que la vida nos junta, ¿te has dado cuenta? Somos como hermanas, como hermanitas Miren, yo de corazón les deseo toda la suerte del mundo En esta nueva vida que van a tener Ojalá que de verdad no se van a desaprovechar esta oportunidad que les dan Lo único que les quiero pedir de manera más atenta es que nos acerquen a mí ¿Eh? Que se dediquen a esos pacientes y que nos mantengamos así separadas ¿Ves? Si es que tú te sientes superior a todo el mundo, ¿te das cuenta? Tú quieres ser otra vez la señora mi patente y nosotras tus gatas ¿Sabes qué? Eso es una enfermedad En serio, lo que tú sientes es una enfermedad, ¿no sabías? Eso no es lo que siento, Sara Claro Con esa carita de estúpida cualquiera te lo creería Pero ella no Porque tú y yo sabemos la verdad Tú eres una lanchera superada Pero te sientes superior a todo el mundo Eso no es cierto No